Se entran en estas contradicciones superlativas en donde primero hablan de una gravedad, digamos, de traición a la patria y de una ineludible responsabilidad de ambos mandatarios, tanto el presidente como el vice, para dos horas después decir que el daño está reparado. Estas contradicciones inadmisibles en una democracia son posibles cuando justamente los movimientos son secuestrados por caciques, por líderes, por señores feudales, que lo que hacen es, evidentemente, responder a una línea de pensamiento. Nosotros tenemos que acá preguntarnos, ¿república o narcoestado? ¿Juicio político o juicio ciudadano? Entonces, vamos a tratar de encaminar estas cuestiones. Tiene que ser algo que exceda solamente la sanción moral, aunque el testimonio es importante en democracia. Hoy estamos pidiéndole a la ciudadanía paraguaya que esté atenta y que pueda, digamos, acompañar a aquellos líderes sociales y, digamos, diputados que hemos decidido subirnos un poco al banco en la transparencia, en el sentido de que esto es muy grave para que quede en el opareí. ¿Diputada, apurarse en llamar a una asociación extraordinaria va a hacer que esto sea testimonial? Sí, va a hacer que sea testimonial, va a hacer que sea simplemente una sanción moral. Yo repito, yo no desdeño la sanción moral. Es importante, es peor no hacerlo. Sin embargo, nosotros entendemos que acá juega un rol de capital importancia la ciudadanía. Ayer hubo una convocatoria muy interesante, que esto sí se sigue avivando y los jóvenes salen a hablar. No hay quien detenga y recordemos la gesta de una no te calles cuando los jóvenes salieron y hablaron. Esto va a ser absolutamente inestajable y no va a haber movimiento, no va a haber patrón, no va a haber cacique que pueda estar contra el mandato popular. Gracias, diputada.